En la aldea de la educación vial celebramos tu cumpleaños a medida, con zonas para los adultos y una infinidad de actividades para los peques. Nuestro parque es una aldea hecha a escala para los peques de la casa, en la que aprenderán normas de circulación y valores cívicos, y por supuesto todo esto mientras se divierten sin parar. Crea un cumpleaños mágico que siempre recordarán en el que podrán conducir vehículos como coches, motos, plasma car e incluso subir a un tren y a un autobús. Podéis reservar en nuestra web www.proyectoadae.com o llamándonos al 960645757. ¡Os esperamos en Vialdea!